¡Le me da el cuadrado! ¡Eh! ¿Tú le pegaste? Esa fui yo ¿Qué? Listo ¿Tuvo más difícil llegar con él? Ok chicos, bienvenidos al capítulo número 3 Vamos a ir a la ovo estrella Ovo estrella Para conseguir No, ese no ¿Dónde está ovo estrella? Mira, este es nuevo Sí, pero no, tenemos que conseguir más todas las de aquí Volar a esta galaxia Vamos a conseguir la estrella número 3 Donde tenemos que pelear contra un rey Que se llama Frikipulpo, algo así Mira, eh Vamos por esta, la flota Del Magmapulpo Magmapulpo Ok chicos Entonces La flota del Magmapulpo La flota Ajá Entonces vamos a llegar Aquí volando donde siempre llegamos Tenemos que ir Con los chafos Llegamos con los chafos como siempre, ¿verdad? Sí Ni batalla nos dan Vean Acá estoy ¡Eh! ¡Me está quitando! ¿Qué hizo? Te come Ahí está, ya lo maté Te medio come Creo No, que nunca me había pasado eso Mira, ahí está la que necesitamos Sí, nos tenemos que meter a esta chicos Y... Creo que esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Sí, pero tenemos algo que hacer aquí Otra vez esas y yo no te puedo ayudar Mira ¿Seguro no? No, mira Les doy a esas Y no, no pasa nada También te puedes salir por ahí Mira Vamos a agarrar la vida Ahí está, ahí está, ahí está Uy, casi se iba, ¿viste? Sí Y nos tenemos que meter Por arriba A esta Está medio, medio complicado eso de que está de cabeza y anda para todos lados, ¿no, Mario? Tengo que sacudirlo, ¿ah? Sí Y nos manda Mira Entonces hagamos la desloquea ¿Y qué? ¿Vieron tu bat? Sí Bien, me salvaste Gracias, Mario Como agradecimiento te contaré un secreto ¿Ves? Esos enemigos con púas Agita U oprime Y Para girar y lanzarles cocos ¿Qué? Ah ¿Viste? Sí Entonces tenemos que hacerles a Cira Cocoroco Papá Eso es a lo que se refiere Todo De que les debes pegar Por un coco Es un ejemplo De los enemigos Sí Pero este ¡Ay! Es que les di no quedar con el Y Ahí va, ahí va Ahí va ¿Que los tengo que destruir Las fuerzas para avanzar? Mira Ahí arriba, ¿qué hay? No, pues no sé Yo creo que hay que buscar una de esas estrellas Que va a estar en alguna caja, creo ¿Tú crees? Ajá O a lo mejor tenemos que destruirlas Ahí está, mira Nos cambió el lado Oye, ¿y tu manita? Yo no puedo jugar esa parte ¿Por qué no? Pensaba Mira A ver, intenta Lo atoras y le pesas No sale el Kevin, chicos ¿Cómo se llaman esos manos? Son cadenas Pero te necesito, amor Aparece Kevin Aparece ¿Quieres jugarlo tú? Sí ¡Ay! Mira ¡Ay! ¿No es un ojo negro, va? Ajá Ah, por aquí me puedo salir Pues voy a subir Por aquí A ver si yo puedo salir conmigo No puedo, disculpa ¡Mira! ¡Dos mil balas! Aquí, aquí Toma ¡Ay! Vas a llegar a las tropas ¡Ahí te hayas! ¡Ahí te hayas! No Aquí son los malos Papá, lo atras todas ¿Viste? Papá, lo atras todas Sí, espérate Mira, mira, mira ¿Lo maté? Sí Vamos a rescatar a este Toad, chicos Y nos va a decir lo que ya hicimos Esto fue ¡Eh! ¡Eh! Yo no creo Buen trabajo Sigue ahí Ya lo hicimos Pero no lo habíamos subido Mira, ¿podremos subir por ahí, por arriba, amor? Mira Aquí, el Capitán Mario ¡Ay, se pegó! Ahora en el Capitán Mario Toma, pásalo para allá Yo voy a tomar water Dale Pásalo para allá Destruye los asos Con la Y O pisándolos Bien, el otro Anticontrol Ahí estoy, se aparezco Dale Pégales a esos Y te va a matar Te va a matar Te mató Yo prefiero ser la estrellita ¿Prefieres ser la estrellita? Chicos Hemos perdido una vida Mira Mira lo que pasa Si le voy a dar ¿Estás conmigo? No, mira 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 Oh, tenemos seis, amor Mira ¿Viste? Me atrapas Me pongo a girar Ok Yo creo que vamos a llegar con el Con el enemigo mundial este ¿Es ahí? Dice A partir de aquí Hay mucho peligro Si tienes problemas Lanza trozos de estrellas A las luces del suelo Así aparecerá una moneda Y podrás recuperar la energía Cuidado, cuidado Ay ¿Ya viste? Magma pulpo Es como el del odysi, ¿verdad? Si, pero ¿por dónde vamos a pasar? Allá arriba Allá arriba Pelías Pero eso no me quita vida Vale, pulpo O la lava, dices Ahí está Ya le pegué una Ya le pegué una Con el coco Kevin, agarra esto Las de estas Las estrellas Las estrellas Ay, esa no La del hombre no Esa sí Oye ¿Cómo que te vio a pegarla? ¿Sí? ¿Tú le pegaste? Se enojó Se enojó Agarra estas Es más, más pulpo ¿Cuántas letras hay que pegar? No sé ¿Eh? ¿Tú le pegaste? Esa si yo ¿Qué? Listo Tuvo más difícil llegar con él Que derrotarlo Esa es una estrella como la de Mario 64 Vamos por ella Amigo, Mario Las listas, las listas Ahora todas ¿Qué cae? ¿Qué cae? Uy, yo me llamo ¿Ya acerqué? La Conseguimos una Es que mi estrella solo baila Pues sí La estrella bailarita Chicos, ¿quieren ver la estrella bailarita? Dice Dice Conseguiste una estrella La flota del magma pulpo Tenemos cuatro Y tenemos un chorro de trozos de estrella Chicos ¿Vamos a grabar? Sí Obi 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 Ok, chicos El reino de las abijas A él creo que no se moriría Pero si te fijabas que un día nos salió algo del Mario convertido en fantasma No, I don't remember Pues creo que nos vamos a convertir en abeja Creo ¿Tú crees? Es que el mundo ya lo ha jugado Checho Dice Bienvenido al reino de las abejas La abeja reina nos gobierna Pues sí Ya lo sabemos No se va a tener que lo digas Vente Oye, papá Dice ¿Ves aquella zona detrás de la catarata? Es el castillo de la reina Papá, ya Hay algo de esos Dale, pues, pícale Ahí ¿Qué pasa? A ver, ve por ahí Ve por ahí y agárralo A ver, ¿qué se hizo? Mario Ahora eres Mario abeja No, tenés mi miedo Ve para arriba Lo que más Alíjate del agua Ah, con el agua se nos quita Ok Es la debilidad de las abejas Sube Ahí está ¿Qué haces? Voy con la reina ¿Qué? Se supone que te debías Dejar perder A ver, dice El castillo está justo detrás De este muro Las abejas nunca mienten Ocupaste todo el tiempo De arriba Con ese solo puedes volar, papá ¿Eh? Con ese solo puedes volar Ok Mira, llevas miel Sí No No Al hoyo negro Por aquí va a estar Aquí está Aquí está Amo Mario Amo Mario Ah, Karen No Amo Mario Amo Mario Amo Mario Mira Mira Mira, ahí hay otro Mira el pulpito ese Ahí voy Se cree que no nos miramos Oye, tú ¿Qué te crees? Que no te miramos Vuela bien poquito Amo Mario Este nos dice Agárrate Al tallo De una flor Y agita O oprime Para avanzar Más deprisa Uy, sí, es cierto Uy, sí, es cierto Uy, ok Esa es mi cálculo V ¿Puedo hacer qué es? Sube, sube, sube Esa es mi cálculo V Vamos a pasarlo Que ese es mi cálculo V Amo Mario Amo Mario Espérate, ¿cómo tengo que llegar A esa estrellada? Pues allí Allá hay una de esas estrellas Que te hacen volar ¿Eh? Ahí hay una de esas estrellas ¿Y qué es lo que te digo? Sube Voy a destronar A esa reina Mario va a ser la abeja reina Amor El abejo Dice Una de las ventajas De ser una abeja Es poder pegarnos Al muro de miel Qué tramposita, ¿verdad? ¿Y los humanos No pueden escalar así de bien? No No Para el mare ¿Cómo se convirtió en una abeja? Porque él también tiene La ventaja de las abejas Que escala bien Y los humanos no Ahí está Era por aquí, ¿era? Debes subir por ahí ¿Tú vas a derrotar a la abeja, more? No Sí ¿No? ¿Qué yo? Porque me cae que tú eres el mejor Sí Agua Nace de agua 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 Pero ya no vamos a ser abeja ¿Quién eres? Un doctor, supongo Doctor, necesito ayuda Tengo picazón por todo el cuerpo Y hay que detenerla Por favor Encuentra la raíz de esta picazón real Tiene picazón Yo creo que ese es de torcito Estrella Ándale tú Creo que ese es de torcitos de estrellas Oh, pero se los tenemos que quitar con esta, Sira Tengo que poner las flores Porque somos Mario Abejorro Mira acá, ¿viste? Oh, mi reina ¿Viste? ¿Te puedes pegar ahí ya? Dice, me siento mejor Como que me llevaban a mí Para que se me lo curara la picazón, ¿no? Ajá Porque me miraste la cola Gracias Has mostrado mucha valentía Abejas Puede que te vuelva a pedir ayuda algún día No le pides la cola Yo le muevo la cola cuando yo quiera ¿Por qué? Si no eres una abeja real ¿Y qué? ¿No tenemos que derrotarla? No Yo pensé que iba a ser solo eso ¿Eh? ¡Ah! ¡Una abeja! ¿Qué? Mario, eres tú escapado del castillo de Peach Entonces pensamos que Pauza nos atraparía Y nos permitimos Y nos perdimos con Luigi Oh, acabo de recordar que Encontramos una superestrella Seguro que la necesitas Tómala Gracias, Toad Qué amable, Capitán Toad Y se nos quitó el traje de abeja ¿Y Luigi dónde está? Pues dice que se perdieron junto con Luigi A ver Ya tenemos cinco A ver qué nos dicen Conseguiste una estrella Mario, abeja, revolotea Galaxia, reina de abejas Pícalela Nuevo récord Dale la Dos de treinta y cuatro Trozos de estrellas Alá, un chorro, pícalela Has descubierto una nueva galaxia Nuevo, mirador Ok Chicos, entonces descubrimos una nueva galaxia Tenemos muchas cosas por hacer Mario, te llaman Mario, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen Me lo ha dicho un amigo tuyo Que llegó antes que tú Mario, me gusta ¿Sabes quién fue ese amigo? Luigi Luigi Me gusta cómo suena Hemos llevado a tu amigo Al estacionamiento Pícalela Parece que quiere hablar contigo Te ruego que vayas a verle Ok, vamos a ir con nuestro amigo Dale a guardar Ándale, así Y vamos a ver qué es lo que está pasando Y después de eso Nos vamos a despedir, ¿ok? Ve al estacionamiento Allá Allá a la izquierda Allá a la izquierda Vale, muy bien No hables con nadie No hables con nadie Vamos a ir con nuestro amigo ¿Qué? ¿Qué? A ver, habla con el toad este Ven con la nave Con el capitán Ajá, dice Mario, nosotros también conseguimos llegar hasta aquí Te ayudaremos a conseguir la super estrella Y a salvar a la princesa Peach Puedes contar con nosotros, Mario Estamos contigo A ver qué nos dice el otro Ajá Y llega a 20 likes Vamos a subir una cuarta parte Sí Si les ha gustado no olviden Suscribirse al canal Darnos muchos, muchos, muchos Likes Recuerden que estamos subiendo videos todos los miércoles a las 8 En la mañana, hora de Tijuana, México Y todos los demás días estamos subiendo shorts Ya somos más de 70 mil suscriptores, chicos Muchas gracias a todos aquellos que nos están haciendo el honor de suscribirse Y despídete, mi amor Adiós, amigos, no olvides suscribanse Y... ¡Chaiito!